Con motivo de su 80 aniversario, Polaroid reunió a celebrities influencers en los cines Callao, en una fiesta llena de color, transformando la sala de cine en una discoteca. Los 600 invitados vibraron con la música de los influencers Gigi y Alex Vives, Meli Gerard Estadella y de los DJs de Triplets. Entre los asistentes, no faltaron numerosos rostros conocidos como el actor Max Iglesias o el modelo Juan Metacourt. Se consiguió un impacto de más de 10 millones de usuarios hasta el día del evento. Los invitados fueron obsequiados con el último modelo inspirado en los primeros lanzamientos de Polaroid. El 85% de la conversación generada se desarrolló en Instagram Stories. La imagen de marca corrió de la mano de artistas urbanos, cuyos grafitis estaban inspirados en campañas publicitarias vintage. 52 influencers distintos hablando del evento en distintos canales. El 89,92% del alcance lo generaron las cuentas de los influencers invitados. El 85% del Ehiforn evolución del kans immigran directo. Los gobiernos ¡ no te has visto el video. El 80% del país es invirtiando los directricesόtチャον.